y en EscogeNissan.com Estamos en busca de gente fascinante con historias reveladoras, así que tú sugiérenos a quienes quieres ver en el programa en Twitter, arroba Kala, en el resto Ismael Kala, y ahí tienen un café con Claudia. Regresamos con el segmento final con Claudia Arens Hernández. El domingo, el abuso de medicamentos es la razón detrás del fallecimiento de grandes estrellas y alimenta la primera causa de muertes accidentales en Estados Unidos una epidemia que se oculta a plena vista. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y cómo pararlo? El doctor Sanjay Gupta se une a Anderson Cooper en un foro especial. Muerte en Estados Unidos, el país de la receta médica. El domingo en CNN Y casi llegando al minuto final con Claudia Arens Hernández Café con Claudia punto com ¿Cuáles son los temas más importantes? Por ejemplo, yo estoy viendo acá en tu blog Cuida tu lenguaje corporal que mucha gente no lo tiene como prioridad Exactamente. Ese es un tema que me preguntan mucho a través de las redes sociales en Facebook porque muchas personas se sienten tímidas o no se sienten muy seguras de su cuerpo, de lo que llevan puesto y automáticamente eso se refleja en el acto. Entonces, el lenguaje corporal es una manera de hablar por eso se llama lenguaje sin pronunciar ni una palabra Y es mayoritario es más importante que el lenguaje verbal y que el paralingüístico que es lo que no se dice en las palabras El lenguaje corporal donde colocas tus manos la manera de mirar la manera de nosotras como mujeres saludar a los caballeros y a otras mujeres del medio la manera como sonreímos la manera como hacemos contacto visual todo, todo ese lenguaje no tiene, todo lo que te estoy diciendo no se usan las palabras Exacto Es muy importante y la gente me pregunta muchísimo acerca de ese tema Y de hecho un ejecutivo de televisión y tengo 30 segundos me dijo porque no entiende español y me dijo algo que me dejó ¡Wow! Me dice yo tengo ya experiencia y puedo ver en una pantalla sin audio cómo es la personalidad de un talento en televisión o de un entrevistado solo observando su lenguaje corporal Yo digo es cierto no lo había pensado Muy importante Claudia hay mucho más que hablar contigo pero se nos acaba el tiempo CaféConClaudia.com Felicitaciones Gracias por todos tus logros y por inspirar a tantas mujeres y hombres con tu contenido Muchas gracias Gracias por invitarme Hasta pronto Que sea prontito el reencuentro Gracias a ustedes por la sintonía Me despido recordándonos como siempre que el secreto del buen hablar es saber escuchar Hasta la próxima Me quiero acercar a Venezuela Puerto Rico Colombia Argentina A Cuba El Salvador México ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches Un placer saludarles Soy Fernando del Rincón Hoy es viernes Sobrevivimos la semana Y hay tres más que la sobrevivieron y nos da mucho gusto Pero vamos a iniciar como siempre con las cinco del día y ya le explico Estamos aquí parados en el medio de esta ciudad y nos forzamos a nosotros mismos a imaginar el momento en que cayó la bomba En el número cinco Obama sanando heridas El presidente Barack Obama es el primer jefe de estado de Estados Unidos en el cargo en visitar la ciudad japonesa de Hiroshima Obama pronunció un discurso en el mismo lugar donde aviones de su país lanzaron la bomba atómica en 1945 Como se esperaba el presidente Obama no ofreció una disculpa oficial por el hecho al hablar frente a sobrevivientes y dignatarios pero bueno sí pidió por un mundo libre de armamento nuclear Es muy asqueroso es muy violento y esperamos que todo el país se indique con esto y que los culpables paguen En el número cuatro Brasil estupro colectivo la policía de Brasil busca a 33 sospechosos de violar en grupo a una joven de 16 años luego de que un video explícito e imágenes de la menor fueran publicadas en las redes sociales Los perpetradores publicaron fotos y un video en Twitter causando reprobación a nivel nacional El incidente ocurrió en una favela de Río de Janeiro el fin de semana en el video dos voces masculinas alardean sobre que más de 30 tuvieron sexo con ella muestran sus órganos sexuales y usan lenguaje vulgar mientras la tocan Un testimonio de la joven asegura que fue a la casa de su novio el sábado y despertó en otra casa el domingo con 33 hombres armados En el número 3 Plan Cóndor Desplumado los excomandantes Reinaldo Benito Viñone y Santiago Mar Riveros fueron condenados apenas de 20 y 25 años de prisión respectivamente por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor un sistema criminal de coordinación represiva entre las dictaduras del cono sur durante los años 70 y 80 Viñone fue el último presidente de facto que tuvo Argentina en la dictadura militar que entre 1976 y 1983 dejó unos 30 mil desaparecidos según organismos humanitarios En el número 2 CIDH en terapia intensiva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfrenta una crisis económica que podría derivar en la finalización de los contratos del 40% de su personal y el cese de las visitas a distintos países previstas para este año si las naciones que integran a la OEA no aportan fondos de manera urgente bueno pues hoy hoy al menos 300 organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta en la que piden salvar a la CIDH los firmantes explican que apelan a todos los estados miembros de la OEA para que tomen las medidas necesarias que garanticen su inmediato y adecuado financiamiento ¿Cómo fue el secuestro? No, esto no lo voy a contar yo se lo cuento a todos los colegas por igual porque ellos están en lugar al otro lado y se la rabia que da que a todos por igual ahora Entendido En el número uno Colombia Borrón y cuenta nueva el grupo guerrillero de Colombia Ejército de Liberación Nacional liberó esta tarde a la periodista española Salud Hernández y a las pocas horas también liberó a Diego de Pablos y Carlos Melo los periodistas de RCN Noticias la liberación fue gracias a la gestión de la Iglesia Católica y tras la activación de un corredor humanitario en declaraciones a la prensa Salud Hernández afirmó que siempre les dejó en claro a los hombres del ELN que se trataba de un secuestro y aseguró que si bien nunca sintió miedo durante los seis días que estuvo secuestrada si hubo momentos difíciles dijo especialmente cuando se escuchaban los helicópteros este este es el primer tema de la noche y de todo el programa vamos a profundizar en los hechos les pido que me acompañen utilizando la etiqueta concluperiodistas numeral concluperiodistas el hashtag es concluperiodistas sus comentarios con esta etiqueta por favor a mi cuenta en twitter arroba soy f del rincón es la cuenta en twitter arroba soy f del rincón el numeral concluperiodistas es la etiqueta cerramos la semana en conclusiones con buenas noticias si seis días después de su desaparición en una zona rural del departamento de norte de santander conocida como tibú fue puesta en libertad la periodista colomboespañola salud hernández quien tras aclarar que se encontraba bien de salud siempre advirtió a sus captores a la guerrilla del ejército de liberación nacional que se trataba de un secuestro así tal cual lo dijo ella misma a pocas horas diego de pablos y carlos melo colegas periodistas de la cadena rcn fueron también liberados por la guerrilla los dos periodistas también habían sido secuestrados en la zona precisamente reportando la desaparición de hernández en conclusiones hemos hecho una cobertura especial y de seguimiento sobre el que ahora es confirmado y oficialmente reconocido como un secuestro de tres periodistas pero la confusión en la información oficial dada a conocer por el mismo presidente juan manuel santos y calificada así como extremadamente confusa por el ministro español del exterior de jose manuel garcía margalo no fue siempre clara le hago un recuento de lo que conclusiones le presentó y para que de esta forma pueda apreciar la evolución el desarrollo de la historia primero hablamos con maría alejandra villamizar periodista y amiga cercana de salud hernández quien nos manifestó su preocupación ante la falta de noticias de la comunicadora sin embargo ella no descartaba la versión de que salud estaba incomunicada haciendo solo su trabajo al menos eso era tal vez lo que deseaba esto es parte de lo que me dijo maría alejandra escuche es posible que salud esté haciendo un trabajo periodístico eso no está descartado tenemos obviamente toda la cautela porque sabemos que el gobierno está manteniendo también esta cautela y esperamos que eso signifique que hay algunas posibilidades de confirmar que salud está en un trabajo periodístico sin embargo ya hubiera sido momento de tener por lo menos una mínima comunicación porque si estuviera con grupos ilegales en un trabajo periodístico y dadas las circunstancias que se han dado existiría una mínima posibilidad de que por lo menos se hubiera dejado saber ahora esperemos que esa sea la circunstancia y que no estemos ante un secuestro de una gran periodista quizá una de las periodistas que más conoce este país eso fue lunes el lunes 23 de mayo es decir el pasado lunes y cuando aún las cosas no quedaban claras sobre el paradero de salud si trabajaba o si la había secuestrado dos colegas más eran confirmados como desaparecidos Diego de Pablos y Carlos Melo periodistas de RCN que irónicamente como le decía se encontraban en la zona del Catatumbo investigando la desaparición de salud de Hernández Mora hablamos entonces con la directora de noticias Claudia Iurizati para saber más sobre nuestros colegas y su desaparición que hasta ese momento hasta ese momento aún no había sido definida tampoco la desaparición de ellos como secuestro esto es parte de lo que Claudia me dijo escucha nos llamaron y nos advirtieron que conocían de que el grupo de periodistas que paradójicamente habían ido a cubrir todo lo que posiblemente sabía la gente en el terreno sobre salud pues habían sido agredidos les habían quitado sus equipos les habían quitado sus cámaras sus computadores sus formas de comunicarse los teléfonos y que no sabían del paradero de ellos al ser liberados ese grupo de periodistas ellos ya temprano contaron que los hombres que los interceptaron y se los llevaron en contra de su voluntad por unas horas decían pertenecer al ELN al ejército de liberación nacional recordemos que en Colombia estamos próximos a una fase pública de unas conversaciones con esa organización criminal y ellos se identificaron como tales con esos periodistas les dijeron ustedes los dejamos libres y según cuenta el periodista Diego Velosa de Caracol recién liberado es que esos mismos hombres les dijeron al equipo de RCN también lo tenemos nosotros pero a ellos por ahora pues los vamos a dejar con nosotros eso fue el martes al día siguiente bien entonces ¿qué pasó? el presidente Juan Manuel Santos hizo una declaración que confundió aún más la situación y el estatus de los periodistas particularmente en el caso de salud según el presidente una fuente fidedigna le habría dejado saber que Hernández hacía un trabajo periodístico y que por su propia voluntad se había reunido con el ejército de liberación nacional que estaba esperando ver cómo podía regresarla a la libertad y después agregaba agregaba perdón a su trabajo normal esta declaración generaba la pregunta si no estaba secuestrada entonces ¿por qué tenían que regresarla a la libertad? a menos que la hubieran privado de la misma ¿no? bueno puntual y certero el primero entonces en llamar a las cosas por su nombre según él mismo dijo fue el ex vicepresidente Francisco Santos en una anticipada declaración casi vidente me decía lo que al día siguiente se iba a oficializar escuche lo que me dijo el ex vicepresidente de Colombia a mí no me cabe la menor duda que es un secuestro o sea estamos en el siglo 21 usted solo subiéndose a un filito de una montaña puede mandar un chat de whatsapp diciendo estoy en una operación o estoy haciendo este trabajo por eso hay que aquí no hay que tener aquí hay que ser claro frente a a quién es el responsable de la seguridad de estos tres periodistas y es el ejército de liberación nacional como dije antes y la comandante Paula eso fue el miércoles precisamente como lo decía el ex vicepresidente Santos al día siguiente se oficializó el ministro de defensa al buscar los Villegas le puso nombre y apellido a los captores escuche ha pasado a juicio del gobierno un tiempo más que prudencial para el regreso de los tres periodistas de aquí en adelante la responsabilidad de la integridad y libertad de estos tres ciudadanos reposa exclusivamente en manos del ejército de liberación nacional nuestra inteligencia indica claramente que el frente de guerra nororiental del ejército de liberación nacional está a cargo de la presencia de estos tres profesionales en la región hasta el jueves se hacía oficial el secuestro hasta el jueves por supuesto que la insoportable angustia temor y dudas eran de los amigos de salud los familiares de Diego de Carlos y tuve la oportunidad de hablar con la hermana de Diego de Pablos quien me dejaba saber qué información le había dado o no el gobierno del presidente Santos lo que sabemos son que existen unas que están haciendo unas negociaciones que que podría presentarse una pronta liberación pero no hay nada en concreto todavía no hay nada confirmado por parte de las fuerzas militares aún no nos han confirmado nada todos son como rumores que hemos escuchado pero pero hay rumores que ya son están teniendo más fuerza y que pues nos han llenado de esperanza porque ya se habrá una pronta liberación además ya está la liberación del conductor para nosotros eso ha sido una bendición porque ya hay como una voluntad de entregarlos ahí lo tiene usted así fue como se dieron los hechos lunes, martes, miércoles, jueves hoy pero apenas ayer apenas ayer no se le olvide se oficializó el secuestro y se le atribuyó al ELN hoy el grupo guerrillero liberó a la periodista salud de Hernández Mora a seis días de su desaparición la liberación fue gracias perdónenme usted a la gestión de la iglesia católica y tras la activación de un corredor humanitario estas fueron las primeras palabras que Hernández dio a los medios de comunicación a tan solo minutos de su liberación escuchen ¿cómo fue el secuestro? no, eso no lo voy a contar yo se lo cuento a todos los colegas por igual porque ellos están en lugar al otro lado y se la rabia que da que a todos por igual ahora entendido en Ocaña se lo cuento a todos y perfecto tú compréndeme no, no, lo entiendo lo entiendo perfecto pero queremos saber que estás bien de salud ¿estás bien? yo estoy perfecta no, no, no estoy perfecta así es que entiéndeme en Catatumbo yo ya lo conozco estuve en una zona y la conocí a otra y todo bien es una tierra hermosísima lástima porque es preciosa y como decía el padre con la mayoría de la gente muy buena pero muy olvidada por el estado ¿viste a los periodistas de RCN? ¿sabes que hay unos periodistas secuestrados de RCN? claro, claro sí, sí, sí lo sé y ah bueno y eso sí que nos dijeron que para las familias de Dios que sepan que entre hoy y mañana estarán también en libertad ¿vale? pase muy rápido también la liberación de Dios escuchó usted el final ¿no? entre hoy y mañana liberarían a los otros dos bueno unas horas más tarde unas dos horas más o menos y en unanimidad ante los medios presente Salud Arrande relató cómo fueron esos seis días de cautiverio para dar más detalle escuche lo que dijo Salud yo les dije a los del ELN es absurdo que ustedes obstaculicen el trabajo de los reporteros ustedes quieren no ustedes porque a mí lo que quiera el ELN me da igual pero yo creo que la gente del Catatumbo merece el que la prensa no solamente los medios locales que sí los reportan pero los medios nacionales podamos llegar a todas estas zonas para reportar los problemas que hay problemas sociales digo ustedes no son los únicos protagonistas de estas regiones también hay otras cuestiones entonces no obstaculicen déjenos trabajar en paz yo nunca había tenido problemas es que este secuestro es la cosa más estúpida y absurda que hay no tiene yo no le veo justificación por ningún no le he sacado nada claro yo rechazo cualquier tipo de secuestro no hay justificación jamás para un secuestro es un delito que se debería pero erradicar de la faz de la tierra porque lo único que genera yo estaba muy tranquila porque yo soy una persona tranquila porque pues he cubierto conflictos muchos años entonces estas cosas tampoco me impresionan pero mi mamá tiene 86 años y ha estado angustiada que necesidad tienen de angustiar a mi mamá que necesidad tienen de angustiar a las familias de estos reporteros entonces bueno mi mamá y mi familia y mis amigos que necesidad hay que necesidad hay es que no no tiene ninguna justificación del secuestro ya te digo llevo 16 años en el país libre conociendo casos del secuestro yo el otro día decía no me puedo creer yo aquí con unos guerrilleros ahí vigilándome todo el día además me decían un día se quedaron 8 conmigo 8 para vigilarme por la noche le digo mire vigílenme por el día que de pronto me escapo pero por la noche no porque no tengo ningún sentido de orientación es decir pueden irse a dormir todos tú porque el momento lo tenías es que uno mire no, sí eso sí pero es la Manuel Vázquez creo pero es que el primer día me confieso como me quiteaba el cuaderno yo no tengo memoria estoy todo a punto y me dijo soy fulanito de tal de parte del comandante de tal del frente de tal y creo que el tal creo que era el Manuel pero sintió la presencia pero no me acuerdo ya de los nombres sintió la presencia del estado y los otros nombres prefiero no decirlo la presión del estado la sintió el apoyo de nuestras fuerzas sí, sí por eso le digo ah, bueno también tengo que agradecer al ejército nacional se me ha olvidado porque ellos han hecho un esfuerzo también enorme es decir muchísimos soldados se la han jugado bueno pues ahí la tiene usted de la salud solo un par de horas después como le decía en la cuenta de twitter el presidente Juan Manuel Santos se leía celebramos liberación de Diego de Pablo y Carlos Melo esperamos que se reúnan con sus familias gracias a iglesia y Defensoría Colombia en su tuit anterior anterior a este Santos le dejó claro al ELN que abro comillas no activaremos ninguna mesa de negociaciones mientras el ELN no renuncie al secuestro y libere a todos los secuestrados cierro comillas eso decía el tuit anterior después viene el festejo o la celebración porque ya han liberado a los otros dos colegas a Diego y a Carlos así que los tres periodistas los tres colegas están en libertad sanos y salvos lo festejamos claro que sí toda la semana he estado pidiendo yo también eso toda la semana hemos estado hablando de eso mis compañeros de armas están vivos están sanos están salvos en sus primeras declaraciones a medios colombianos de Pablos comentó que les hicieron un recorrido bastante largo y calificó como duras las condiciones que enfrentaron en la selva tropical del Catatumbo por su parte Melo dijo que la presión de la sociedad sirvió para lograr su liberación y que pudieron sobrellevar esto de la mejor manera pero queda una pregunta en el aire ¿y los detenidos? ¿dónde están? ¿los responsables que deben de pagar por un secuestro? ¿dónde están? hubo tres secuestrados tres periodistas ¿hay detenidos? ¿cuando hay un delito no debe haberlos? voy a marcar la primera pausa de la noche regreso pongo mientras tanto a su disposición las redes sociales facebook.com diagonal conclusiones CNN facebook.com diagonal conclusiones CNN ahí está en pantalla en twitter en tiempo real los estoy leyendo la cuenta es arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón la etiqueta de esta noche es numeral conclu periodistas numeral conclu periodistas al volver tengo varios invitados desde el ángulo de la iglesia católica el trabajo que hicieron el esfuerzo el estar presentes me va a acompañar uno de los que participó precisamente así que el tema es Colombia borrón y cuenta nueva pregunto el LN libera a los tres periodistas quieren una prueba de manejo le mostramos a expertos cotidianos las tecnologías inteligentes del escudo de seguridad de Mixon como el frenado por posible emergencia que pudiera frenar el auto por ti este Memorial Day ahorra con el bono en el evento siente de seguro hoy por tiempo limitado hasta mil quinientos en el Rogue dos mil dieciséis con quinientos de bono mucha seguridad es lo que yo estaba buscando compra en tu tienda Nissan local y en escogenissan.com si usted sufre de dolor de espalda y recibe Medicare preste atención Medenvíos la compañía que usted conoce y confía tiene la solución la faja lumbar DDS 500 que es muy ligera cómoda y fácil de usar esta faja ayudará a aliviar su dolor de espalda porque separa sus vértebras y reduce la presión en los nervios debido al sobrepeso la ciática discocerniados y otras dolencias si no fuera por la faja lumbar de Medenvíos estaría en cama también Medenvíos le ofrece la rodillera Dynamic que le dará rápido alivio con máxima estabilidad ya puedo caminar sin problema con mi rodillera ya me paro camino y hasta bailo yo le recomiendo Medenvíos a todos mis pacientes llame a Medenvíos ahora ellos se ocupan de todo y la cuenta se la mandan a Medicare o a su seguro médico que espera llame ahora mismo gracias Medenvíos oye Eugenio es cierto que ahora Dish Latino tiene una oferta mucho mejor si si es cierto dos años de precio fijo garantizado ahora Dish Latino te trae una oferta mejor precio fijo garantizado por dos años de $34.99 al mes con los mejores canales en español y también en inglés llama hoy mismo ¿es en serio? si no como crees Dish Latino es el único que de verdad te ofrece dos años de precio fijo garantizado además puedes recibir más de 45 canales de películas premium como HBO gratis por tres meses suscríbete ya no 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 te creo pues créeme la misma factura el mismo precio cada mes por dos años por $34.99 al mes obten además HD gratis de por vida y la instalación gratis no te lo pierdas llama ahora llámalos o visita dishlatino.com esta oferta no va a durar para siempre y aquí entranos te cuento que Dish Latino también tiene una opción en donde no necesitan verificar tu crédito llámanos hola soy Camilo Egaria soy cubano y hace 20 años vine a este país gafas y lentes de contacto los necesitas para ver pero son una molestia en tu vida y tu cartera The LASIK Vision Institute puede ser la solución que estás buscando gracias a avances tecnológicos para mejorar la visión LASIK es ahora accesible para casi todos con procedimientos empezando a tan solo 299 dólares por ojo y más de un millón de procedimientos completados por nuestros cirujanos independientes de confianza la cirugía LASIK es la solución segura razonable y asequible para mejorar tu visión mejorar tu visión es ahora más seguro y más fácil con The LASIK Vision Institute nuestro simple proceso de tres pasos comienza con una evaluación gratuita seguida por un extenso examen de ojos para determinar si eres un candidato para cirugía LASIK basado en los resultados de tu evaluación y examen de ojos tu cirujano y tú eligen la opción LASIK que es mejor para ti llama hoy para hablar con un asesor del LASIK Vision Institute y programa tu evaluación gratuita un valor de 100 dólares gratis no esperes más llama a The LASIK Vision Institute para tu evaluación gratuita y disfruta más de tu vida Hola soy José Levy somos CNN a ver me están preguntando en Twitter antes de continuar con el tema quiero hacer una aclaración lo avisé en mi en mi cuenta de Twitter arroba soy f del rincón que cuando vamos a hacer el tema teníamos la entrevista hoy del tema de Globo TV de Honduras evidentemente y obviamente por el desarrollo de esta noticia y la importancia de la misma ese tema lo hemos pasado para la semana que entra pero lo vamos a tocar si lo vamos a tocar el tema de Globo TV de Honduras lo vamos a hacer la semana que entra para darle espacio a esto que cobra una importancia enorme sobre todo eran tres personas seres humanos y colegas que han sido liberados hace pocas horas liberaron a los a los otros dos a Carlos y a Diego así que les pido su comprensión ahora vía telefónica desde Ocaña en norte de Santander le doy la bienvenida al padre Ramón Torrado quien participó en la comisión de entrega de la periodista Salud Hernández padre gracias por tomar esta llamada buenas noches muy buenas noches para todos saludos de paz y bien desde esta zona de Ocaña y del Catatumbo aquí en norte de Santander Colombia dígame algo padre un poco ubicarnos en ese momento de la entrega cómo se dieron las cosas cómo fue ese momento en el que finalmente ustedes pudieron recibir a salud bueno la iglesia católica en Colombia en cabeza de dos obispos el monseñor Gabriel Ángel en la diócesis de Ocaña y el obispo de Tibú adelantaron labores humanitarios para para tener un correo un corredor humanitario y así facilitar la entrega de los dos periodistas y de salud los dos obispos estaban al tanto el monseñor Gabriel Ángel y el obispo de Tibú estaban dispuestos con unas comisiones en la zona los sacerdotes del Catatumbo y los religiosos estaban atentos al llamado de los señores obispos para partir rumbo a donde a donde podría estar salud y donde podría estar los dos otros secuestrados el contexto es una zona agresta una zona montañosa una zona de gente buena de gente campesina trabajadora que ha estado en el abandono total del estado y por parte del estado la iglesia católica ha hecho presencia desde siempre en estos lugares y ha acompañado con luces y esperanzas a estas comunidades se reunió la comisión estábamos atentos a ello llamamos al señor obispo se llegó la razón llegó la razón a qué lugar deberíamos dirigirnos en zona cervática entramos a la zona cervática esperamos alrededor de tres días en el día de hoy nos avisaron llegó un emisario y nos adentramos un poco más a la profundidad del catatumbo y allí encontramos a salud esperábamos también tener a los otros dos periodistas pero solamente encontramos a salud solamente encontraron la salud estaban con la esperanza de que fueran también Diego y Carlos déjeme preguntarle padre para entender cómo es que se logra hablar con un emisario de la guerrilla en dónde se dan estas pláticas cómo se hace el contacto para convencerlos de que entreguen de que liberen a una periodista como salud hernández y a colegas como Diego y como Carlos cómo es que lo manejan hay reuniones improvisadas las pláticas no son más que como ya te dije la región del catatumbo está dividida en dos diócesis a cargo de dos obispos allí hay sacerdotes y religiosos que trabajan de la mano con las comunidades saben cuáles son sus dolores su tristeza y también sus alegrías estos párrocos y estos sacerdotes estas religiones tienen que vivir en la inculturación del evangelio y tienen que estar allí viviendo sufriendo aguantando la sola de violencia también el narcotráfico viviendo el abandono del estado y allí estamos nosotros los sacerdotes para dar esperanza y luz el contacto no es que nosotros tengamos emisario para eso la iglesia siempre ha sido mediadora y constructora de paz la iglesia siempre ha sido como como garante en estos procesos para la paz y nosotros estamos allí llamando a la cordura llamando a la paz y tratando que los niños y los jóvenes pues cambien el pensamiento y sean hombres de bien el emisario que viene ya sabe quiénes son los sacerdotes conoce los sacerdotes no es de negar que la zona es una zona de guerrilla es una zona de conflicto pero no solamente una zona de conflicto es una zona que también espera que sus ojos estén puestos para la educación para la cultura para el desarrollo social así la iglesia pues está allí y nosotros los sacerdotes pues cumplimos una labor evangélica pero también cumplimos una labor social en bienestar de los más necesitados allí llega nosotros estábamos en la región sabían los 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 saben quiénes son los religiosos y allí están eso no es de 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 taparlo con un dedo conocen a los sacerdotes y allí se dirigió la comisión uno de ellos dándonos el punto de encuentro y nosotros a ojos ciegos creímos en ese punto y llegamos hasta ese punto tardándonos varias horas en espera porque por por la seguridad de la zona y por la seguridad de salud oiga y dígame ese es por el lado del ejército de liberación nacional en su labor y cómo manejan ustedes el lado del estado porque me imagino que también es difícil que se deposite la confianza en solamente la labor que ustedes puedan hacer que ha sido maravillosa y permítame agradecerle a nombre de los periodistas y a nombre de los seres humanos que hayan podido pues liberar a estos tres colegas con vida pero cómo hacen para lidiar con el lado del estado y que confíen y les dejen a ustedes pues llevar la dirección ser la punta de lanza claro la confianza es que la iglesia siempre ha sido creíble en todos los procesos a nivel del mundo el papa Francisco está hablando de que la iglesia tiene que salir a las calles la iglesia tiene que salir a las periferias y es el llamado de la iglesia a todos los sacerdotes es el llamado a la iglesia a todos nosotros con el estado hay buenas relaciones porque nosotros no nos inmiscuimos en la guerra somos hombres y mujeres que llevamos el evangelio llevamos a Jesús queremos un cambio social queremos un cambio de corazón con los niños los jóvenes y con el estado pues muchas veces estaremos señalados de derecha o de izquierda seremos señalados de guerrilleros seremos señalados de ultraderecha pero la iglesia siempre hace su labor recordemos a cuantos cientos de sacerdotes que han hecho su labor en beneficio de las comunidades en El Salvador en Argentina en todas partes aquí en Colombia también y que han llevado como ese corazón a lo social por eso nosotros no tenemos como ese problema somos mal vistos por muchos pero también yo creo que son pocos porque realmente la iglesia juega un papel importante en el mundo y especialmente en Colombia la iglesia juega un papel porque nosotros estamos allí haciendo presencia donde hay abandono donde hay sufrimiento y sembramos la semilla de la esperanza la semilla y creer que si se puede cambiar que si puede construir un mundo mejor que si se puede construir la paz esperemos que así sea por lo pronto agradecerles y felicitarles por esta gran labor que han hecho para la liberación de estos tres colegas el padre Ramón Torrado que participó en la comisión de entrega de la periodista Salud Hernández vía telefónica desde Ocaña en el departamento del norte de Santander padre buenas noches buen fin de semana y muchísimas gracias muy buenas noches a todos ustedes y que Dios los bendiga desde aquí de Colombia un abrazo para todo el mundo y para todos los que quieren construir la paz gracias gracias padre padre Ramón Torrado voy a hacer una pausa al regresar me va a acompañar de nueva cuenta Claudia Jurizati directora de noticias de RCN TV regresar ya lista en esta señal satélite y me está avisando la producción que parece que tenemos comunicación con la hermana de quien es de Diego o de Carlos Tatiana de Diego con la hermana de Diego bueno también vamos a volver con ella para poder escuchar la reacción de la hermana de Diego de Pablo liberado hace unas cuantas horas regreso con Claudia entonces hago una pausa ya vengo mírela ahí está esperando ya regreso deal of a lifetime cuantas ollas y sartenes se necesitan realmente vaporizadores arroceras tostadores ollas de cocción lenta y cada vez que cocinas limpiar es un desastre raspar lavar que tarea tan forzada y si pudieras reemplazar todos con una sola sartén presentamos Copper Chef la sartén antiadherente con lados extra profundos que puedes usar en la estufa y en el horno y sustituye asaderas arroceras ollas de vapor ollas sartenes y platos para hornear ¿cuál es su secreto? una placa de inducción de acero inoxidable que calienta rápidamente y de forma uniforme así puedes dorar la carne en un flash y es resistente a temperaturas de hasta 850 grados Copper Chef cuenta con nueva generación de cerámica saludable y antiadherente nada se pegará en tu sartén el queso se desliza inmediatamente observa este huevo deslizándose como patines sobre hielo y como estás cocinando con cerámica antiadherente no tienes que agregar grasa y mantequilla la tecnología de cerámica revestida es 100% libre de químicos PTFE y PFOA por lo tanto no botará residuos dentro de tu comida y la limpieza es rapidísima Copper Chef es apto para lavavajillas y lo puedes usar en cocinas eléctricas de gas cerámica e inducción llévate tu Copper Chef antiadherente ya y además te incluiremos una bandeja para vapor una cesta para freír y el libro de cocina Eric's Gourmet creado para el sistema Copper Chef gratis con tu orden hoy podrías pagar más de 600 dólares por solo una sartén de cobre que ni siquiera es antiadherente pero no no dejó ni ganar cualquier hombre con que yo tuviera un problema un momento un momento noventa y nueve atención ordena ya y reducimos un pago son solo tres pagos de veinticuatro noventa y nueve y el envío gratis llama o visítanos en internet llama ya al uno ochocientos siete seis cinco cero siete seis dos eso es uno ochocientos siete seis cinco cero siete seis dos confía en Zoom el servicio de Paypal de envíos de dinero que siempre va contigo envía dinero sobre la marcha y con tranquilidad te avisamos cuando tu dinero ha sido recibido con alertas de texto y para tu tranquilidad garantizamos que tu dinero será recibido o te lo devolvemos bájela y envía dinero con confianza Zoom la manera más fácil de enviar dinero y recargar celulares el domingo el abuso de medicamentos es la razón detrás del fallecimiento de grandes estrellas y alimenta la primera causa de muertes accidentales en Estados Unidos un epidemia que se oculta a plena vista cómo llegamos a esto y cómo pararlo el doctor Sanjay Gupta se une a Anderson Cooper en un foro especial fuerte en Estados Unidos el país de la receta médica el domingo en CNN Silvia de Pablos está vía telefónica conmigo es hermana del periodista de noticias RCN Diego de Pablos liberado hace tan solo unas cuantas horas vía telefónica desde Cúcuta Colombia Silvia de nueva cuenta cómo estás ahora sí te puedo decir que buenas noches muy buenas noches estamos felices felices tenemos el corazón que se nos sale del pecho estamos felices de haberlo escuchado ya de saber que está bien de saber que en pocas horas lo tendremos junto con nosotros dime cuáles fueron las primeras palabras las primeras palabras o lo primero que te dijo cuando pudiste establecer comunicación vía telefónica con él bueno la primera que pude establecer vía telefónica fue mi mamá él le dijo que estaba bien que estaba que estaba en perfectas condiciones tenía un poco de dolor lumbar pero que estaba bien que estaba bien y que añoraba que todos estos momentos que no había compartido junto a nosotros los íbamos a aprovechar al máximo después habló mi papá después habló mi sobrina en el momento en que yo llegué porque nosotros nos encontrábamos saliendo de una misa que mi mamá le tenía ofrecida y cuando nos enteramos estábamos en las puertas de la iglesia cuando yo llegué me lo pasaron pero él no me escuchaba entonces no he podido hablar con él directamente bueno pero habló con casi toda la familia Silvia algo muy importante quien crees o quienes crees que fueron los factores o los protagonistas principales para que se lograra la liberación de tu hermano de Diego cuáles cuáles son los momentos y las personas o los organismos que crees tú lograron que se diera esto el principal fue mi Dios mi Dios fue el que nos lo trajo la comisión le agradecemos mucho mucho a la comisión internacional de la Cruz Roja a la iglesia a las autoridades el clamor de nosotros porque por gracias a los medios de comunicación nos lograron como mostrarnos y mostrar nuestro sufrimiento y yo pienso y sé que las personas del EDN podían ver eso y sé que eso influyó mucho y gracias a los medios de comunicación de verdad nos sentimos acompañados y no dejaron que esta noticia se apagara sino cada vez era con más fuerza donde pedíamos que nos lo regresaran y que estuviera acá con nosotros y como no lo íbamos a hacer Silvia y ojalá pudiéramos hacerlo con todos los casos que hay pendientes te voy a dejar para que sigas festejando y celebrando tengo otra invitada importante por lo pronto pues un abrazo desde aquí a tu familia saludos a Diego felices de poder cerrar la semana dando esta buena noticia lo platicábamos tú y yo en la semana ojalá la próxima vez pueda estar aquí festejando contigo y aquí estamos festejando mi estimada Silvia así que enhorabuena salúdame mucho a Diego por favor un abrazo ok muchísimas gracias muchísimas gracias nada que agradecer nada que agradecer Silvia ese es nuestro trabajo y lo hacemos con gusto cuando el resultado es este me voy ahora rápidamente con la periodista y presentadora Claudia Urizati directora de noticias de RCN desde los estudios de RCN en Bogotá Claudia te robé un poquito de tiempo ahí porque tuve vía telefónica a Silvia la hermana de Diego de Pablo que la escuchamos pues ya aliviada como me imagino que tú también estás Claudia con lo que ocurre el día de hoy un contacto importantísimo con la familia una familia con una interesa impresionante se mantuvieron optimistas nos colaboraron muchísimos para hacer todo el seguimiento a la comisión humanitaria y yo también me uno a los agradecimientos de Silvia contigo Fernando porque ese apoyo tuyo y el de nuestros colegas a nivel internacional yo creo que fue muy importante son voces que se van sumando que van generando presión conciencia y yo creo que eso ayudó muchísimo en la liberación de nuestros compañeros Diego Carlos fue muy emocionante tenerlos al aire esta reacción tenía como 100 personas aplaudiendo y hoy ya yo creo que dormimos más tranquilos aunque hoy es un día también para recordar que hay 400 secuestrados en Colombia de los cuales no se tiene noticia y tenemos que seguir en esta campaña para que se acabe el secuestro para que devuelvan a los que aún están vivos y para que den información de quienes tristemente se murieron en cautiverio y esto es muy importante también subrayarlo es decir este es un caso que tiene bueno son tres casos claro que tienen un final feliz y que hoy lo estamos hablando aquí afortunadamente tú y yo lo comentábamos en la semana pero también hay una pregunta grande hay una pregunta muy muy grande Claudia quiero compartirla contigo la hacía yo al inicio del programa y quiero escuchar tu punto de vista es decir se libera a tres pero se cometió un delito hubo un secuestro y dónde están los culpables dónde están los detenidos la ley de tu país y de muchos otros dice que cuando hay un delito hay un responsable y ese responsable debe ser detenido y presentado ante la misma ¿qué crees tú acerca de esto? que se festeja tanto pero no se habla ni se presentan detenidos en un secuestro en un crimen como este yo soy de una posición muy firme en ese sentido y ha sido la política editorial que siempre ha liderado el programa La Noche y desde que estoy en esta dirección en RCN Noticias RCN y por supuesto el canal internacional de noticias nosotros tenemos que exigir nosotros en este momento no tenemos que agradecer era lo que tenían que hacer es más no tenían que haberlo secuestrado el secuestro es un delito y grave en Colombia no es permitido es reprochable es abominable daña a la familia daña al ciudadano daña al ser humano no podemos aceptar esto tenemos que ser en eso fuertes y unidos y por eso la unión también fue muy importante porque incluso las personas y las entidades que están apoyando el proceso de paz con el ELN fueron muy enfáticas y le exigieron al ELN Claudia oye Claudia te voy a interrumpir porque me acaban de dar la sorpresa de que tengo a Salud Hernández vía telefónica me imagino que querrás escucharla igual que yo con mucha ansiedad con mucha ansiedad gracias gracias la tengo vía telefónica a ver Salud no sé si me escuches buenas noches hola buenas noches sí le escucho perfectamente ¿cómo estás? muy bien bueno muy bien muy alegre muy contento muy muy alegre muy contento Salud de que de que estés con Salud y que te tengamos de vuelta ¿cómo fueron esos seis días Salud? cuéntame un poco bueno pues básicamente aparte que fue un me engañó el 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 ELN porque pues como muchos reporteros nos ha pasado tú quedas con un grupo armado y y esperas que que ellos que te concedan la entrevista y si no te la conceden pues te digan que te devuelvas pero nunca jamás piensas que te van a secuestrar entonces yo había quedado con ellos porque ellos me habían quitado un equipo me lo iban a devolver al día siguiente en fin y y ya cuando me secuestraron pues me me estuvieron cambiando cada día de sitio porque había eh primero para asegurarme yo creo que querían asegurar para ya de reconocer que me tenían secuestrada me estuvieron cambiando varias veces y finalmente debieron comprobar que había sido un error absoluto el secuestro y por intermediación de la iglesia católica y de la defensoria del pueblo eh pues se consiguió eh con ellos un intermediario y que me liberaran salud en qué momento te quedó claro que era un secuestro en qué momento cuál fue la palabra cuál fue el hecho que te dejó saber de aquí no me voy hasta que ellos quieran pues mira eh cuando quedamos en que íbamos a tener una cita para ver si me devolvían los equipos y para esa entrevista como te digo apareció un comandante me dijo se va a quedar usted unos días con nosotros y dije no qué pena pero no usted se va a quedar unos días